y por eso se va a realizar una apoyada justamente para colaborar. Ella es Adriana Arrieta, así que aquellos que puedan darle una mano porque verdaderamente está complicada, necesita de nuestra ayuda para mejorar su salud. Fuimos a hablar con los organizadores de la apoyada, estaba incluido también el marido de Adriana que nos cuenta un poco de lo que necesita. Bien, bueno Vanessa, comentanos, están en esta oportunidad desde el centro vecinal apoyando un evento solidario, ¿no? Sí, así es, estamos en conjunto con los taxistas unidos de Carlos Paz y el señor José, que su mujer ha sufrido un accidente el pasado viernes 28 en Cárcano y Quinquela y estamos llevando a cabo para el domingo 13 una apoyada solidaria. Bien, bueno, contanos un poco cómo se va a llevar a cabo. Bueno, el modo que tenemos, tenemos la apoyada a 2.000 pesos, son dos contactos de María y Zamba, que son los que son encargados de tomar los pedidos, aparte de colaborar de la manera seria comprando. También pedimos cualquier tipo de colaboración en el sentido de pollos, verduras, lo que nos haga falta para poder proveer al vecino que colabore comprando. Y aparte de eso también hay un CBU que está deambulando por todas las redes, donde se lo puede ayudar económicamente a José, ya que él es chofer de un taxi de Carlos Paz y era su único medio de ingreso que tenía. Bien, bueno, contanos un poco, bueno, sumándose por supuesto a esta causa. ¿Cómo va? Buen día. Sí, mira, lo que estamos haciendo es justamente, vamos a pasar el CBU, un número de teléfono, un número de teléfono de Paz y tu CBU, para que la gente pueda ayudar. Estamos solicitando, como decía Vane, si pueden ayudar con, específicamente, sumarse, poner, comprar dos bolsitas de leña, que es lo que más nos cuesta después la leña, conseguir, y si alguien quiere sumarse en la pollería de Juan B. Justo y Cerro Blanco, comprar un pollo crudo, por ejemplo, para que tengamos nosotros para cocinar el domingo y así venderlo, que es a preditud y un poco más. Estamos recibiendo donaciones, hemos bajado también el precio, otra cosa que también hemos bajado es el precio, porque está a 2.500, lo bajamos a 2.000, porque hemos recibido donaciones de 3, 4 cajones que se han agrupado algunos taxistas, y han donado, y algún vecino también. Y, bueno, nada más, los esperamos el domingo, esto es solidario, esto lo hacemos en conjunto con el Centro Recinal, y taxistas autoconvocados, y familias, amigos, que estamos siempre apoyando. La idea es que justamente, obviamente, se vayan asomando por esta causa, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? A cualquiera, sí, sí. Lástima la negligencia de cómo fue el accidente, pero sí puede pasarle a cualquiera. Muy bien. Bueno, José, consultarte, ¿no? ¿Cómo, fundamentalmente, cómo está Adriana hoy? Bueno, su estado sigue siendo bastante delicado. Ahora se ha comprometido con una neumonía, y, bueno, está conectada con un respirador. El lunes pasado le hicieron una cirugía de salvataje, como me dijo el médico, que era lo último que querían hacer, era eso. Pero, bueno, no hubo otra opción que someterle a la cirugía para descomprimir la presión del cerebro. ¿Y ella está internada ahora en qué lugar? Ella está en el Hospital San Roque, en el nuevo San Roque. Está ahí. ¿Cómo, qué es lo que evaluan los médicos en adelante? Decís, bueno, ahora está atravesando una neumonía, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el pronóstico en este sentido? Sí, el pronóstico que nos dan es que ella está grave. El estado es grave y, bueno, seguir esperando a ver cómo ella va evolucionando con los días, pero sigue siendo grave. La verdad que... Imagino, José, que, bueno, viene muy bien, por cierto, esta ayuda, ¿no? Porque el hecho, más allá de que esté en un lugar público, los gastos son continuos, ¿no? Al tener que viajar y demás. Y sí, son gastos que uno tiene a diario. Los gastos comunes, digamos, de una familia. Viajar, la comida todos los días. Yo, en este momento, bueno, no estoy trabajando por ahora, pero tengo ganas de volver a trabajar, así que ya voy a ver cómo me organizo para, bueno, para volver a la rutina diaria, digamos. Así que, bueno, entonces apelar a la colaboración de toda la gente, por supuesto, ¿no? Sí, la verdad que muy agradecido porque he recibido ayuda de todos lados. Tanto como de los muchachos del taxi, gente que ni siquiera yo conozco, que recibe mucha ayuda. Y no sé cómo voy a agradecer después todo esto. Y nunca pensé pasar por una situación así. Totalmente impensado, ¿no? Repetimos, si quieren, por último, los números de teléfono. Si quieren, díganlos a quienes se pueden comunicar, ¿no? Podemos encargar en 3541-58-1482. Es el teléfono de María. Y después el teléfono mío, 3541-58-5523. Pues ahí encargarás el pollo o si querés hacer una donación en la pocería del Cerro Blanco y Cárcano también lo podés hacer o la leña también, que es lo que más nos cuesta en realidad. Ahí estaba entonces esta señora que es la que fue atropellada justamente, como les contaba, en la calle Cárcano. Necesitan de la ayuda de todos. Así que si pueden, re buen precio, ¿eh? Re buen precio, 2.000 pesos. Un pollo con mixta, muy buen precio. Así que aprovechen y de paso colaboran con la familia. Hacemos una nueva pausa de información. Tenemos más información, pero eso va en el próximo bloque. Quédense.